Sony cierra el círculo de la realidad virtual después de que Oculus Rift y HTC Vive hayan tomado el terreno del PC. Por fin la nueva y cacareada promesa del videojuego ha llegado a nuestros ojos con PlayStation VR, de momento la única plataforma de esta tecnología que toma como base una videoconsola. ¿Pero es oro todo lo que reluce? El miedo a que nos encontramos frente a una nueva tecnología nacida para morir hace que nos planteemos muchas cosas muy en serio antes de decidirnos a invertir. No son pocas las preguntas al respecto y nosotros vamos a intentar resolverlas todas. Para empezar, ¿cuánto cuesta realmente introducirse en PlayStation VR? Damos por hecho que frente a esta pregunta todo el que se la hace tiene ya comprada una PlayStation 4, ya que es imprescindible. Ha dicho hardware, habrá que sumarle el precio del visor, de 399 euros. Aunque todo hay que decirlo, es completamente imprescindible contar con una PlayStation Cámara para disfrutar de la realidad virtual. Y dicho dispositivo no se incluye con el visor, porque muchos usuarios ya disponen de él. Si no lo tienes, tendrás que pasar por caja otra vez, sumando otros 60 euros a la cuenta. Además, muchos juegos son compatibles con mandos de Move de PlayStation 3. Si no los tienes, se ha relanzado este tipo de control en un pack de 79,95 euros dos mandos. Ya sabes, por lo tanto, lo que vas a necesitar de primera mano. Habrá más combinaciones y más periféricos, pero eso ya lo dejamos para un futuro próximo. Nos vamos a poner a jugar. ¿A qué podemos hincarle el diente de primeras? El headset incluye un disco de demos, gracias al que podremos ver algunas de las cosas que tendremos disponibles en el mercado el día de lanzamiento. Además, también desde el estreno estará en la PS Store completamente gratuito The Playroom VR, un pequeño compendio de juegos familiares en los que se profundiza mucho en el juego asimétrico que hizo popular Wii U en su lanzamiento. Además, ya pasando por caja, habrá muchos juegos de los que os hablaremos en unos momentos. Antes, vamos a la parte técnica, que es la que a muchos les interesa. La resolución a la que vemos la imagen es de 960 x 1080 por cada ojo. La suma da una pantalla de 1920 x 1080 en total. Vamos que seguiremos viendo los juegos a la misma resolución que en nuestra pantalla de toda la vida. Evidentemente, como el juego permite que se vea la proyección en nuestro televisor de lo que está viviendo el jugador, la resolución en un televisor será menor de lo habitual, ya que solo cogerá la resolución de uno de los dos ojos. En este sentido, HTC Vive y Oculus Rift funcionan a más resolución, permitiendo trabajar a 1080 x 1200 píxeles por cada ojo, para un total de 2160 x 1200. Aunque claro, al tratarse de PC, esos serán unos máximos que la máquina, la optimización de la tarjeta y el software deben alcanzar. Respecto a la tasa de fotogramas por segundo, de momento todos los juegos funcionan de forma obligatoria a 60 FPS. Una tasa inferior puede provocar molestias al jugador. Aunque se estudia la posibilidad de introducir en breve 90 FPS y los 120 FPS. Para ello, por supuesto, será un gran aporte la potencia extra de PlayStation 4 Pro. ¿Y qué es el procesador externo que incluye la consola? Muy sencillo, es un aparato que ofrece la posibilidad de conectar la imagen y el audio de forma que pueda vivirse tanto en el visor como en una pantalla. No aporta mayor poder de rendimiento a la consola, solo nos ayuda a gestionar las conexiones de HDMI, el modo cinemático, la pantalla social y el procesador de audio en tres dimensiones. Y ahora vamos a la parte más golosa, la conexión. La verdad es que parece un lío, ya que hay que puentear el HDMI, pasarlo por la unidad externa, colocar la PlayStation Camera, conectar un USB entre ambos dispositivos y tener presente que vas a tener un cable muy largo en un cajón, porque siempre que juegues tendrás que estar físicamente conectado a la consola. Parece complicado, pero al final termina siendo sencillo gracias a las instrucciones y a las marcas de los propios cables. Para acabar, un poco de juego. ¿Qué tenemos para comenzar? Lo imprescindible es pensar que estamos delante del primer catálogo, y como primer catálogo encontramos los lugares comunes más clásicos, juegos cortos, ideas poco arriesgadas y poca profundidad. Dentro de poco podremos ver qué nos depara el futuro y qué nuevos juegos se sientan en esta plataforma. De momento son muy destacables juegos que a priori no tendrían demasiado empaque como Battleson o Tamper, que muestran mecánicas muy inmersivas. Es interesante que se haya creado una buena colección de juegos experiencia que por un valor de entre 10 y 20 euros permiten meter al jugador en historias inmersivas de toda índole. Por un lado podremos disfrutar de Batman Arkham VR, una especie de película ligeramente interactiva en la que nos meten en una historia corta del hombre murciélago que, si bien sabe a muy poco, es de las que mejor se ven. Rush of Blood, una especie de juego de acción en primera persona sobre raíles, literalmente, que nos deja visitar algunos de los pasajes del juego Until Dawn o el onírico Here to Lie de los estudios Santa Mónica. Eso sí, hay que tener un poquito de valor para jugarlo porque da un poco de miedito. A todos estos títulos se les unen algunos interesantes pero altamente mareantes al comienzo como el competitivo Riggs, el fallido Dread Club, con un aspecto muy por debajo de las posibilidades de la plataforma o el espectacular Yv Valkyrie. Además, mucha variedad de pequeñas locuras que van desde el absurdo Job Simulator al no menos sorprendente 100 Feet Robot Golf. Ver para creer. Esto más o menos es todo lo que nos depara el comienzo de la realidad virtual en Sony. Os emplazamos a contar dentro de un año cómo siguen las cosas. Seguiremos por el mismo camino o habrá más y más jugosas novedades. Os lo contaremos todo en Banda al Televisión. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!